bueno captan a un guito guay al cherry escompa jareando señores ya un guito no encuentra que hacer que lío señores comenzamos con que anuel doble a le tiró a todos los artistas diciéndole que no tire música que el 27 va para la calle señores anuel doble a va para la calle a toa sin miedo y va a tirar un ep señores va a tirar un ep como con seis canciones seis temas mira lo que dice anuel doble a chica la música que iban a sacar si ya la sacaron alegría bomba es ya me empiezan a llamar a su equipo de trabajo como a tirar no fui de ir y siempre que salgo no hay número uno así que ya ustedes saben plan de trabajo ya me hace un equipo de trabajo a no ya va a tirar a no ya va a tirar y cancelen toda esa mierda para el carajo si quieren tratar de estar número uno porque saben que voy a salir y siempre que salgo como hoy número uno bueno aquí lo pone claro a todo el mundo que anuel es la cabra de puerto rico él lo dice yo soy el único maleante entre los famosos señores anuel doble a corre la calle de verdad no dije que u digue que a anuel doble a con un solo mensajito te desaparece de este mundo ya tú sabes señores la cantante nagraviel pidió disculpas yailín porque ella dijo que no la conocía y mira cómo la hace con tanta educación mira este vídeo llegué a miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo algo que a mí en verdad no no me preocupa pero si tengo cuatro motivos para hacer este vídeo por primera y única vez tocando este tema primero presentar mis respetos para la cantante yailín aquí dije que no la conocía y era verdad ahora sí la conozco porque me puse a investigar de quién se trataba también presentar mis respetos para su familia la cual pues me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mí mi comentario pero es una verdad yo no conocía ya y la tercera para sus fans para su público esa que la apoya y que me imagino que han de estar un poco tristes por mí porque yo no negué a nadie simplemente dije que no le conocía pero otra para un país que me ama para un país que amo y que es república dominicana así es que el interés o lo mejor de la vida muchas bendiciones que tu carrera sea siempre un éxito así es que dado el motivo por el cual hice este vídeo primera y última vez les mando un besito de avión y dios me los bendiga a todos bueno ya no queda gente así en este mundo usted se imagina de que yo me del meloso a honguito con esa educación pidiendo disculpas usted se imagina eso señores que nosotros tengamos esa educación que tiene en agraviel que podamos ver de que a al chuki de lehua hablando así de que disculpa que si yo que con esa suavidad y con esa educación sin ofender ya no queda gente así señores una joya una joya en agraviel bueno mi gente también salió una foto de anuel doble a donde decían que anuel doble a estaba desnutrido miren mírenle la cara anuel doble a se le ve como ojalá hay que ver qué es lo que está haciendo anuel doble a veo que muchos le comentan di que eso es di que la mari di que eso es la droga que se yo que pero bueno también hay que ver que él está comiendo porque la vaina no di que el que rebaja él quería rebajar pero rebajar no es así a lo loco y que dejar de comer él tiene que tener sus nutrientes sus vitaminas sus minerales porque si usted rebaja así di que faltándole vitamina y minerales lo que le va de una anemia y una falta de salud que se va a morir ahí mismo porque bueno estar delgado y flaco pero en salud no di que con la cara jalada y que sin vitamina y sin minerales en salud señores que hay que estar flaco no di que a lo loco así señores y estaba culpando a ya el indique que ya y lila más viral no le cocina no el doble a pero ella se defendió y subió un vídeo a su history con un reguero comida un reguero comida en la mesa y es que se ve que están comiendo bien ahí ahí se ve muchas cosas ricas y es que el parecer no el doble a no está comiendo señores es el lío de anuel que él no está comiendo y lamentablemente según los médicos según los expertos este tipo de estilo de vida de que no comer de que para rebajar a la larga no funciona a la larga no funciona porque le va de un hambre del carajo señores y le van a faltar los nutrientes la todo le va a faltar o sea que esto es un fracaso sea no el doble a está siguiendo esta dieta de que no comiendo es un lío por cierto no el doble a señores se confundió de nuevo con la palabra bebecity chivirica y jugó con las palabras con estas dos palabras miren este vídeo la noche ya se puede preguntar dónde están todos los delincuentes y todas las perecinas bueno anuel no se saca la bebecita de la boca quiere meter la chivirica pero la bebecita no se sale señores bueno y las noticias de la área con guito guá con guito el artito honguito y cherry scone señores se ve un vídeo raro de estos dos cantantes donde honguito prácticamente le agarra la parte íntima al cherry scone el estando sentado señores miren este vídeo hola 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 hol en el vídeo no tengo fuerza yo ahora si yo tengo fuerza tú supiste lo real es vigoroso tú supiste para darle a las mujeres tú sabes dónde es es la verdadera sensación no te cuida mucha luz los reales vigoroso no tengo fuerza yo no tenía ni el hueso ahora sí tengo se me aguardan los ojos ay dile a ese hombre que tú no lo quieres como ese patrón en la calle lo que pula es de demagogia nos llamamos el bate hd hoy tú supiste y es la victoria quiero ver todas las peluchas mía siempre y que tú supiste pónganse peluche free roji no tengo fuerza yo no te juro si no te juro pete no te juro ni ¡Suscríbete!